es un balcón de pvc es un producto desarrollado por comaje y bueno lo estamos viendo acá estamos apareciendo un poco en este caso es blanco pero bueno se puede desarrollar en cualquiera de los colores que trabajamos nosotros te quiero hacer una pregunta en principio vos me decís que bueno esto es un desarrollo absoluto de comaje quiere decir que es un producto de alguna manera inédito acá en la ciudad de mar del plata no existe el balcón de pvc hasta ahora no existe no existe el tiempo pasado claro sí por supuesto no existía hasta que comaje decidió desarrollar este producto y cuáles son las principales características que tiene bueno obviamente no se agrada con el tiempo no requiere ningún tipo de mantenimiento las características que tienen nuestras aberturas en que se diferencia como ventajas un balcón de pvc mira yo creo que la principal ventaja que no tenés que estar pensando ni pintar los cero mantenimiento ni que se te oxide ni que ni que no sé que lo veas esto es jabón agua jabonosa y está impecable otra vez eso eso es lo que marca la gran diferencia lo primero que salta a la vista es el tema del aspecto me gusta es muy muy agradable la textura a la mano incluso al apoyarse como no tiene filos es redondo si este bueno da esa 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 comodidad y sobre todo lo que te comentaba que por ejemplo en la pared vos podés hacer llegar el cerramiento hasta la pared incluso hacia abajo hasta el piso entonces te queda un cerramiento completo en la parte de abajo bien y si yo te pido un cerramiento en la parte de arriba que pasa ahí está la otra ventaja que vos sobre este mismo sistema acoplamos la ventana y hacemos el cerramiento del balcón completa bien con lo cual ya te queda un ambiente extra te queda un ambiente extra bien que en invierno lugar ideal en mar de esplano se aprovecha mucho totalmente totalmente y en ese caso aprovechando bueno toda la experiencia y la tecnología de ustedes en el desarrollo de lo que son este ventanas ahí ya podemos hacer el tipo de paño que el cliente pida que el cliente pida desde un paño fijo una corrediza una proyectante una de abrir o silubatiente sobre esto podemos acoplar cualquiera de los sistemas que tenemos en la actualidad bien y lo otro importante es el tema de los colores estos colores pueden ser los mismos colores que vamos a utilizar en el resto de la carpintería ya tenemos una variedad de colores suficientes con eso olvidate que tenemos toda la variable en colores que provee técnico bien que ya son unos cuantos claro sí sí por supuesto por supuesto realmente me parece un producto excelente muy innovador y me encantó esto de que más allá de las líneas que son muy armónicas que me parece que que van con cualquier frente de edificio esto de que se pueda complementar y hacer un cerramiento completo me parece que no es cosa no no ya está preparado el sistema para que para acoplar el resto siempre hace mucho hincapié en la garantía que brindan los productos de tecnocom y obviamente de comaje en este caso cuántos años de garantía lo mismo que el resto 10 años 10 años siempre con 10 años de garantía excelente de la colocación se pueden ocupar ustedes nosotros vamos directamente vamos reemplazamos se puede hacer el reemplazo el reemplazo o bien se hace que se hace una obra nueva como ya lo hemos hecho te pregunto algo que no sé es fácil hacer el reemplazo de un balcón en el sentido de sacar o depende mucho de los sistemas de anclaje que tenga que tenga el anterior hay que examinar hay que hacer un relevamiento de cuál es la situación cómo está el sistema de anclaje si se puede reutilizar ese mismo sistema o no bien eso es eso lo tenemos que valorar en obra bueno sin lugar a dudas un producto increíble otro desarrollo de comaje que bueno que como siempre te mantiene a la vanguardia no porque me quedé con esto que decías al principio hasta hoy no existía el balcón de pvc en mar del plata ni en el país y a partir de ahora si lo hay con un desarrollo de comaje vamos a recordarle a la gente cómo se puede contactar con ustedes y cómo puede pedir información bueno puede venir a la empresa malvinas 23 61 puede puede ingresar en la web www.gsa.com pueden contactarse a través de la web por whatsapp tenemos personal que está permanentemente disponible para no sé hacer una visita una consulta una visita en obra para ver distintas distintas soluciones si perfecto porque como siempre creo que el asesoramiento es la parte fundamental en el inicio de la relación con el cliente totalmente así que bueno marcelo felicitaciones por este producto este y bueno hasta nuestro próximo encuentro gracias